Luego de su captura y de ser trasladado a tribunales para la audiencia de presentación de cargos, el ex presidente Álvaro Colón ahora forma parte de los internos de la cárcel Mariscal Zavala y es compañero de patio del ex presidente Otto Pérez Molina, ambos vinculados a escándalos de corrupción en sus respectivos gobiernos. La Fiscalía y la Comisión contra la Corrupción e Impunidad, SICIC, indican que según investigaciones, en el gobierno de Álvaro Colón se creó una organización criminal que vació el presupuesto del Estado, trasladando sumas millonarias para la adquisición de autobuses del sistema de transporte público transurbano. Se trata de la Comisión de Modernización del Transporte Público, figura que se utilizó para amparar las transacciones ilegales. Se pudo establecer que el artificio o el mecanismo fraudulento para engañar a la administración pública consistía en evitar la injerencia de actores y procedimientos que pudieran entorpecer el propósito criminal, lograr la aprobación del Acuerdo 103-2009 para erogar 35 millones de dólares en perjuicio del Estado guatemalteco. Se comprobó que el ex presidente Álvaro Colón y sus ex ministros, cuando estaban en función, firmaron un acuerdo gubernativo que sirvió de artificio para evadir mecanismos de control del Estado, facilitando el desfalco. La cantidad de 102 millones de quetzales y algo más, por valor de la maquinaria del sistema prepago, que se encuentra esa maquinaria en bodegas sin utilizar. 44 millones se utilizaron para pagar gastos no compatibles con el proyecto de inversión, arrendamientos, pago de planillas, pago de luz, pago de internet, etc. 9 millones 566 mil quetzales que hasta ahora hemos detectado como un dinero que retornó a Guatemala por All Mercantilia y que llegó a manos privadas. El resto del dinero se gastó sin acreditar el destino, que es un tema que todavía se encuentra sujeto a investigación. Entre las figuras destaca la participación de Juan Alberto Funes, actual presidente de la Ocfant International, una organización mundial de ONGs de ayuda humanitaria. Fuentes era ex ministro de finanzas y según las investigaciones no evaluó el acuerdo. No hizo un análisis financiero, no determinó el impacto del nuevo sistema de prepago del sistema de transporte y también cumplió omisiones que facilitaron el delito de peculado. Ahora el ex presidente Álvaro Colón y sus ex ministros, actualmente en prisión preventiva, deberán permanecer en la cárcel mientras son investigados y se programó para el 23 de febrero la audiencia de primera declaración de los imputados ante el tribunal undécimo de primera instancia penal que lleva el caso.